Ya tenemos salvavidas en esta noche porque llegó Daniela Y vamos a dedicarle esta rolita a Juanito Lai que nos acompaña La banda que está presente en la cámara chambera en esta noche Vamos a bailar cumbia Esta noche la tocada Nueva York Para que la graben Para que la suba Cumbia Échale Juanito Vamos a bailar Cumbia 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 Juanita Lai Juanito Lai Inicen Llegó la banda más cabrona Esta noche Que ya nos acompaña Dicen Si la luna está llena Saben que la noche Ya empieza Con las mami de mami Pa' que se alteren las perras Esa noche ya presente la bella Ya se la sabe Araceli Atrevida La china La chinita Y esa Venga para Todos los solotes La chinita Chiquita Picosita La maldita Pura chichoncita Pura chichoncita Y toda la Todos los cinco dos Uno seis siete Y toda la Gran familia Grábale Tony Martínez La cámara Más chambera Que baile la prima La luna y la raniedra Más chambera Que baile el día Suena para el día Esta noche el ente más cachondo El que te divorcia Juanito Lai Tony Martínez La cámara chambera Juanita TV Vamos a bailar Soy dos y pay La música La música La música La música La música Perra acá Y suena Venga Rigo Éxito cachondote Juanito Lai Que baile el Osi Toda la banda chilatera La banda de la cuatro Los que no pagan ni la entrada Que echa el sopor Ni que la chingada Toda la cuatro Soy dos y pay Vamos a bailar Que baile Esta noche el ente más cachondo Juanito Lai Éxito no va rumbo a pelusas Y veis La diana Grábale Juanito La tocada Nueva York Para que la grave Esta noche para que la grave El baile Y suena Dice Venga los saludos Esta noche para la mera Mera La güera La jazz Y las chiquis Están de Nailan Échale güera Dice que Dios Que no vamos a venir Ya se la pelaron Porque ya estamos aquí Chicas tóxicas Daniela Victoria Sosa Jiménez Elizabeth Cisnero Virginia Sosa Esa morenita La Mari La Kimeli Despierten a la Mari Ya estamos presentes Contigo si veis DJ Pelusa La Pelusa María Y la más chichoncita La Daniela Conejita Siempre con Juanito Lai Sobe Que bailen las niñas Que gocen las niñas Que bailen las niñas Échale Juanito El lente más cachondo Sin silicón Sobe Juanito Juanito Live La Champa María Desde la urbe de Hierro, New York Ay Dios mío Vamos a continuar Vamos a continuar Gracias por ver el video